El plan de acción Muchas gracias a todos Planificado y articulado Con el plan nacional De todos los objetivos estratégicos A nivel nacional Y que esté articulado también Con el plan Lima 2021 Y que logre articularse Con los planes de trabajo De todas las UGELs de Lima Metropolitana Realmente un trabajo Muy interesante Muy acertado Porque va a permitir Que aunamos esfuerzos Para que podamos lograr Satisfacer las necesidades Y poder solucionar los problemas Que tenemos en común A nivel de Lima Metropolitana En el sector educación Que bailes como un monosensual Música 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 Música